Como una bendición de Dios, calificaron sus padres la llegada de Ángel Gael, Diego Jesús y María Fernanda, tres guisos que nacieron en la clínica de NIMS Morelia. Sabemos que es una bendición de Dios y Dios nos los mandó y también estamos seguros de que Él los va a mandar también para cuidárselos, porque son hijos de Él. Porque primero aquí nos habían dicho que posiblemente eran dos, entonces nos fuimos a un particular y nos dijeron que eran tres. La pareja reconoce lo complicado que será hacer frente a la manutención de sus hijos. En estos momentos que Ángel Gómez de profesión abogado se encuentra desempleado. Pues estábamos ya con un poco de dinero ya ahorrados, no mucho, pero de todos modos sigue ahí un poquito. El reporte médico señala que a pesar de que los infantes nacieron bajos de peso, se encuentran en perfecto estado de salud. Los pequeños de la familia Gómez Monge es el tercer parto del año de trillizos en la clínica del IMSS de la capital michoacana. Más o menos aquí en la delegación en los últimos años se han presentado entre uno y máximo dos partos múltiples de trillizos. En las nueve clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Michoacán se atienen en promedio 14 mil partos al año.